M-Durance es un novedoso sistema de salud móvil que permite a los especialistas evaluar de forma precisa la resistencia y la actividad de los músculos del tronco. M-Durance funciona con dos sensores, una aplicación móvil y técnicas de minería de datos. Una vez registrado como usuario en la aplicación y colocados y sincronizados los sensores con un smartphone, el especialista puede comenzar la recogida específica de datos. M-Durance permite medir la resistencia y la actividad muscular mediante tres pruebas realizadas en los músculos del tronco, zona lumbar, abdominal y laterales. A partir de este momento el especialista dispone de un control completo, tanto de la posición del sujeto como de la actividad muscular que se produce en cada momento y que queda registrada. Además, M-Durance gestiona el tiempo en cada momento, lo que facilita la labor del especialista. Una vez que la aplicación recoge un cambio significativo de la posición del paciente, se ofrece la posibilidad de repetir el ejercicio tal y como recoge la teoría. Una vez finalizado el test, se accede a un preciso informe de resultados que permite evaluar la resistencia del paciente en función del tiempo, así como cuantificar la actividad muscular y comprobar cómo se ha comportado el músculo durante todo el test. M-Durance permite gestionar los datos de todos los pacientes registrados en la aplicación y añadir nuevos. M-Durance, la actividad muscular controlada.